Like. Y estamos con ella, con Oriana, le damos la bienvenida a nuestros estudios. ¿Cómo estás, Ori? Bienvenida. Estoy muy feliz, esta es mi primera vez en FM Like. Ahí va, es verdad. Sí. Y también, primera vez dijo que escuchando su canción en la radio. Es verdad. Así que está muy contenta. O sea, la he escuchado estos días como pedacitos, viste, pero esto que te contaban. Todavía no la casé yo sola, viste, en el auto, como yendo, no sé, para algún lado. Ese momento lo voy a grabar. Se los voy a matar. Por supuesto, por el caso. O sea, ya le dije justamente que estaba por sonar acá, ahora en un ratito ya al aire de la radio. Y acá estamos con vos para hablar de esta canción, de todo lo que se viene, 325. ¿Cómo estás con todo el recibimiento que es muy positivo y muy lindo que está teniendo la canción? ¿Cómo te sentís? Muy contenta. Me pasó por ahí que antes, viste, uno cuando recién arranca, por ahí está medio verde con algunas cuestiones en el mundo de la música. Viste, no es fácil por ahí para los que no saben. Hay un montón de cosas que involucran ser cantante. Y bueno, nada, siento que ahora pegamos un increíble equipo, que un montón de cosas se alinearon. Por eso le digo un poco una nueva etapa porque, nada, todo está dado para que las cosas salgan bien o como esperamos quizás. Y bueno, nada, para adelante, para adelante. Obvio, y está bueno eso que decís de que no es fácil el camino de la música. Capaz uno lo ve y dice, no, bueno, pero te buscás un producto, haces un tema y ya está. Pero es todo un tema de la industria, estar ahí, Spotify, YouTube, un montonazo de cosas que hay detrás. ¿Y cómo fue encontrar el equipo con el que ahora tenés que decís, bueno, con este equipo yo salgo a la cancha, con este equipo gano? O sea, ¿cómo lo conformás? ¿Cómo lo fuiste contactando? Creo que es un poco prueba y error, ¿no? O sea, a ver, yo hasta que apareció Universal estuve cuatro años desde que empecé a sacar música. Y bueno, uno es como que se empieza a ir empapando de, por ahí, cosas en el mundo de la música que no sabe. Y sí, a veces te tarda un poco más a aprender. Nada, para mí lo más importante es tener cerca gente que, aparte de que trabaje bien, con la que yo resuene, ¿entendés? Porque siento que si las energías medio que no van, estamos medio al horno. Y siento que hoy estamos todos como muy sincronizados y queremos todos lo mismo para el proyecto. Porque no es solamente lo que yo quiero para mí y para el resto de mi vida. Es un proyecto y es de todos. Por eso estoy súper contenta de compartirlo con personas que tengan la misma visión que yo. Ahí va, ahí va. Eso es clave. Eso es clave. Encontrarte buenas personas también para todo este equipo. Y además tenemos que tener en cuenta también que hubo una pandemia en el medio. Que las cosas no la facilitaron para nada. Vos viviendo en otro continente. En otro país totalmente distinto. ¿Qué onda eso? ¿Fuiste trabajando mucho a la distancia también al momento de hacer error la primera canción, por ejemplo? ¿O la grabaste acá? ¿O grabaste allá en Italia a distancia? ¿Cómo fue? No, me pasó que yo arranqué a trabajar con Universal en, no sé, agosto del año pasado. Y a partir de ahí hice como tres viajes que estaban solo enfocados en meterme en el estudio, ¿viste? Y empezar a probar porque tampoco nunca me había dado el lugar de experimentar estando en el estudio, ¿viste? Diferentes géneros. A ver con qué me siento más cómoda, con qué no, ¿viste? Dónde siento que mi voz suena mejor, dónde no. Y bueno, nada, error y de hecho 3.25 son canciones que salieron en esos tres viajes, ¿no? Que al principio era súper divertido y todo, pero de repente como que llegaba un momento donde yo decía, bueno, bueno, basta de jugar y boludear. De repente me quiero meter en el estudio y hacer algo que sé que lo voy a poder explotar después, ¿entendés? Porque muchas canciones, sí, al ser por ahí más experimentos, no sé, no sentías que las podías sacar o algo así. Y bueno, ahora ya como que estoy más enfocada, ¿viste? En donde grabo encontré un equipo que me encanta, con el cual me siento cómoda. Y ahora cada vez que voy es como, quiero esas personas, me siento bien con este, con este, con este, pegamos un montón de onda, nos es fácil trabajar juntos y bueno, así lo estamos haciendo. Además es como súper lindo sentirte cómoda con gente a la hora de también, por ejemplo, vos vas al estudio, compones vos con otra persona, compones todo vos y también es como reabrirte en cuanto a sentimientos. Entonces es como, de repente conoces a alguien que capaz no pega a sonda y es como, che, pará, pero estoy abriendo mi corazón a alguien que... Tal cual. Yo igual en ese sentido soy bastante, no me cuesta, ¿cómo se dice? No sé si la palabra es ser honesta, pero no me cuesta como abrirme, ¿entendés? Ahí va. Pero sí es súper importante que, qué sé yo, si querés hacer una canción que te salga un poco más del corazón, y a mí me gustaría hacerlo con alguien con quien ya me conozco, pegamos re buena onda, sé que trabajamos bien juntos, ¿entendés? Y un poco me pasa eso. Ahora, viste, encontré personas que me cierran por todos lados en el sentido de la composición, de la producción, y es eso, todos tenemos una misma visión y queremos que las cosas salgan increíbles, entonces por eso estar alineados creo que también es re importante. ¿Tenés algún momento especial a la hora de componer que te gusta, más allá de cuando decís, bueno, ok, voy al estudio y nos ponemos full acá? ¿O hay un momento en el que decís, bueno, no sé, capaz de la mañana me levanto o salgo a caminar? ¿Hay mucha nota de voz, con voz misma, como de si me ocurrió esto? ¿Dejarlo o anotar en el celu? ¿Cómo es tu método? Para cuando voy a ir al estudio, yo siempre soy como bastante metódica en este sentido por ahí, me gusta saber exactamente si no lo conozco. Por ejemplo, me gusta buscar, no sé, trabajos del productor con el que voy a trabajar, mismo de los compositores o compositor, porque por ejemplo, de repente te puede tocar un productor que se especializa en reggaetón y yo le caigo con una balada y lo mato, ¿entendés? Entonces, me gusta aprovechar el potencial de las personas con las que trabajo para hacer algo con lo que ellos también se sientan cómodos, ¿entendés? Para que después nos salga un loco. Entonces, ¿viste? Los estudio a todos un poquito, voy viendo qué referencias, o sea, musicales tengo en mente o que me gustaría hacer, que vayan acorde al equipo que me toca ese día y bueno, ahí arranco. Ahí va, ¿y cómo fue componer 3.25? Que es un tema que tiene una letra como ahí un poco un desamor, podemos decir. Sí, un desamor. Antes tenía un poco más de miedo de hablar de los desamores, porque digo, todo el mundo en las canciones habla del desamor, no quiero hablar de lo feo, no sé qué, y ahora, no, no, ahora, full desamor. Pero, ¿sabes qué? Yo siento que las canciones de desamor también pasan mucho que siempre alguien se va a sentir identificado. Sí, y de hecho, son con las que más se siente identificada la gente, ¿entendés? Porque a quién no le pasó. Con esta canción me acuerdo que, nada, nosotros, yo entré al estudio ese día y como te contaba, veníamos haciendo como muchas cosas medio experimentales. Ese día dije, basta, basta, que quiero entrar al estudio y hacer un pop reggaetón comercial full. Y viste, allá como casi todo el equipo era venezolano. En Venezuela se usa mucho decir, vamos a hacer algo fresita. ¿Qué significa? Algo fresita, me gusta. Me gusta para incorporar como vocabulario acá en la radio. Está bueno. Es como, significa tipo algo dulce, ¿entendés? Pero no dulce de sabor, como muy sweety, ¿entendés? Eso significa fresita. Y, nada, fuimos probando sonidos que al principio, viste, no encontrábamos porque tampoco quería caer en algo súper cliché con lo que no me sienta cómoda. Encontramos el sonido y fue, bueno, ok. ¿Qué me inspira la canción? Por ahí yo, a menos que sea algo muy específico, no voy pensando en qué quiero componer sobre algo, ¿entendés? Muchas veces me sirve más escuchar la pista y ver qué me inspira eso, ¿entendés? Y así salió y me re gustó. Y, de hecho, nunca pensé que 3.25 iba a ser casi una de las primeras canciones. O sea, este es como el primer corte oficial más allá de error. Y no me lo imaginaba, pero ni ahí. Y, nada, ahora, obviamente, súper feliz con la decisión porque me parece un temón. Es que es un temón. Vos tenés varios temas y después vas eligiendo, bueno, ok, voy a salir con este. Claro. ¿Y cómo decidiste así, como que te la jugaste con este o lo tenías guardado como para más adelante? Lo teníamos guardado para más adelante. Obviamente, yo a veces soy como medio cabezadura cuando pienso algo. Entonces, a veces me sirve que otras personas vengan y me den su opinión. Entendé gente que sabe, ¿viste? A mí me gusta preguntarle a los de Universal, que son los que más saben. Mismo mi manager. Bueno, mis amigas, mi familia también. Pero me gusta tener esas segundas, terceras, cuartas opiniones porque a veces, ¿viste? Tengo que salir un poco de mi cabeza y abrirme a, no sé, hacer las cosas de otra manera. Y yo estoy súper feliz con la decisión que tomamos de que este sea el primer corte oficial. Sí, obvio. Y además también, bueno, Errol, la canción anterior que sacaste, que tiene el video, donde también vos vas relatando, ¿no? Todo lo que te fue pasando este tiempo, lo que sentís. Y me parece como una forma súper linda y honesta como de decir, bueno, ok, como darles la bienvenida a todos a lo que se viene. Así que nada, estuvo muy lindo todo. Gracias. Muy lindo. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Estuve viendo que estás ahí con el RKT, me parece increíble. Sí. Amamos el RKT, o sea, es el género que más nos hace bailar últimamente. A ver, el perreo y el reggaetón amamos también, pero el RKT está pisando fuerte. Es que el RKT está bueno porque también yo el reggaetón, a ver, obviamente que somos todos latinos, ¿entendés? Pero a lo que voy es el RKT tiene algo muy argentino, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, como que es imposible no sentirte identificado con ese género, que no tengas ganas de bailar, que no te la suba, ¿entendés? Y termines perreando hasta el piso. Entonces, como que encontré ahí un sonido que me divierte, con el que me siento súper cómoda también. Viste, yo soy muy fanática, a pesar de que por ahí, bueno, Errol un poco más, 325 no, pero a mí me gusta hacer cosas medio oscuritas. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Y me gusta esa combinación de algo medio oscuro con el RKT. Entonces, nada, yo estoy feliz con las canciones que hicimos. Yo creo que a la gente le va a gustar, espero, pero son muy copadas las cosas que estuvimos haciendo. ¿Todos estos temas que hay ahí preparados son para un álbum que pensás sacar este año o vas a ir tranqui, de a poco con temas, o un EP quizás? Todavía lo estamos analizando. Sí tenemos la idea, por ahí, de un EP. La verdad es que tenemos muchísimas canciones. Claro, ¿cómo se elige, no? Porque luego estás, bueno, ok, ¿y cuál es el hijo? Porque o querés ir para un mismo concepto, o querés muchos temas, o sea, es una re-decisión. Tal cual, y encima a veces me pasa que por ahí, no sé, los mejores temas los querés dejar un poco para cuando ya los motores estén más calientes, ¿entendés? Y digo, ay, no, no quiero esperar, no quiero esperar. Claro, ¿cómo se calma la manita, no? La ansiedad de decir, ay, quiero sacar este temón ya. Es muy difícil, te lo juro, pero bueno, me controlo, me controlo. Hago muchas gimnasias y boxeo para desahogar. Para descargar, descargar la ira. Desahogar esa ansiedad. La ira no la ansiedad, ahí va. La ansiedad. Ahí estamos. Bueno, vos trabajaste ya con productores argentinos, bueno, con V1, también estuviste con FMK, con Ruger, que tenés un tema. Con ellos estás también ahí charlando como para hacer algún temita o con V1 ahí produciendo. A mí me encantaría volver a trabajar con los chicos porque la verdad es que tuve una experiencia increíble con los dos, bueno, los tres, V1 también. Sí, me encantaría. La verdad que es una posibilidad. Estamos hablando de vez en cuando con los chicos. Siempre veo lo que hacen porque la verdad es que son todos artistas del carajo, perdón por la palabra, pero sí, obvio, me encantaría. Tengo ahí algunas canciones pensadas para ellos que ya se las voy a hacer llegar. Ay, sí, no, además, ellos son lo más, está todo muy pisando fuerte lo que es la escena argentina. Acá estamos transmitiendo a través de Twitch, le contamos a la gente. Mira, ahí tenés las cámaras que podés saludar. Hola. Ahí va. Hola. Y el otro día escuché que te gusta mucho lo que hace Taichu, por ejemplo. Ay, la amo. Amamos a Taichu, le mandamos un beso enorme. La amo. Yo no sé si ella me conoce. No, mentira, sí, porque le mandé una vez un mensaje muy fan por Instagram. No, no, pero no entienden, nivel fan. No sé si lo voy a leer, pero te lo juro, tipo, te amo. Sí, a ver, que lo está buscando acá, Ori. Lo voy a buscar. Me acuerdo que ella me contestó bastante tarde porque nunca lo había visto porque, claro, ella no me seguía, entonces digo, ay, no lo voy a leer, no sé qué. No, pero sí. Además, Taichu, claro, tienen como ella también el estilo así como oscurito. Por eso me encanta. Esa, ella es lo más. Es como que tiene un estilo oscurito, pero es muy, lo que hace es muy cool. Siento que tiene mucha personalidad. Taichu, no estoy enamorada de vos. Yo siento que esto suena a que te voy a proponer casamiento ya. Te amo. Bueno, te hago otra acá. No, 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 yo soy fanática. O sea, esto viene de un lado fan. Bueno, no tengo señal, pero cuando me agarre... Ah, no, sí, acá, pará. Hola, Taichu, te amo. En realidad la escribí porque me encantaría algún día hacer algo con ella. Yo la escribo a muy pocos artistas porque me da vergüenza esto, pero... A ver... Pero yo siento como que acá, miren, cuando vienen los artistas, a veces tiran como, no sé, soy fan de Travis Scott y yo siempre les digo, ¿y la escribiste? Y me dicen sí, pero nunca me contestan. O sea, yo claro... Por lo tanto, se cope y hagamos algo. Seguramente que sí, seguramente que sí. Se van a ir un montón de canciones. Para las que siguen ahora, ¿tenés pensada? ¿Hay alguna colaboración o son todas canciones tuyas? Vos sola. Hay nombres pensados, obviamente, que nos encantaría que formen parte de algunas canciones. Por ahora la idea es sacar como unas primeras tantas canciones sola, que siento que por ahí a mi repertorio le hace un poco falta porque la realidad es que no saqué muchas canciones. Que obviamente está abierta la puerta a que esas mismas canciones, hacerles un remix, ¿entendés? Como que ver también cómo se va desarrollando todo. Ahí va, excelente. Ori, te va a ir súper bien. Nos encanta lo que haces. Sabés que acá en la radio sos más que bienvenida cuando quieras. Ahí pensadito algún show, ya se remanija ya, ¿no? Pero bueno, sí, queremos un show en vivo. Mirá, a nosotros nos encantaría, de hecho ya estábamos pensando, ¿viste? Ideas, todo. Como que yo soy más manija que vos, te cuento. O sea, yo me imagino ponerlo hace 3.25 y ahí un poco de... Algo, lluvia, no sé. A mí me pasa que cuando yo estoy grabando las canciones y las escucho terminadas, viste, el mismo día que las hacemos, viste, yo ya estoy pensando, ok, la coreografía del show puede ser así y las luces de esta manera y mientras las pantallas de la otra como que... Muy manija, pero sí, la idea es hacer shows este año. Yo creo que va, si suceden, van a suceder después de mitad de año para que también nos dé un tiempo de lanzar unos varios temas y también prepararlo, pero sí, la idea es hacer audio. Excelente. Ori, felicitaciones por todo. La vas a romper toda, la rompes acá en la radio. La canción 3.25 suena un montón y la gente la pide un montón también, así que les mandamos un beso a todos los oyentes que siempre se suman. Ori, sos más que bienvenida cuando quieras y todos a escuchar 3.25. La seguimos ahora por Twitch. Ahora, la seguimos un rato más por Twitch nosotras, pero la cerramos acá al aire, así que quédense bien prendidos a nuestro Twitch FM Like 97.1 y esta nota completa en un ratito nada más en nuestro canal de YouTube. Dale. Like. Acá estamos, transmitiendo por Twitch en Like 97.1 con Ori, que estuvimos hablando al aire, la seguimos por acá, estamos hablando de que las dos somos muy friolentas. Muy. Porque la pasamos muy mal con el frío. Vos igual, allá en Italia, ¿en qué parte estás? Ay, no, es horrible. O sea, digo horrible porque estamos en el norte y hace, pero mucho frío en serio. Nivel, vos un día te despertás en invierno y por la ventana ves todo blanco. Ay, por un lado es re lindo. Hermoso, pero es frío. Porque nunca en mi vida viví en un lugar donde nevara y ver todo ese escenario es espectacular. Pero bueno, para un día, dos. Ya el tercero, yo no quiero salir ni de mi casa. Pero después en verano, o sea, es muy intenso el calor, como que es muy de un extremo a otro. O sea, sí es intenso, pero no es como acá en Buenos Aires. Yo siento que acá se pone más pesado todavía. Pero yo soy tim verano. Así, ves, esta es la gente que quiere. Toda la vida. Yo quiero que la gente cuente por acá. Acá, ¿vos qué sos? Ella es invierno. ¿Tiene invierno? Porque acá las chicas tienen... Es más fachera en invierno. Eso dicen, que la ropa es más fachera en invierno que en verano. En verano te pones un show, una revena y ya estás. Pero yo me siento como más sexy en el verano, ¿entendés? Porque podés andar un poco más... Como te tirás dos cositas y ya estás. Acá yo me siento medio un equeco. Tengo como cinco o cuatro cosas puestas, ¿entendés? Que me parece canchero, obvio. Es verdad que la ropa es más canchera. Pero, viste, me da fiaca andar contando. Sí, es un tema. Sí, sí, sí. Me da fiaca. Yo te banco, te banco en esa. Estábamos hablando, bueno, recién de lo que se va a venir para los shows. Bueno, de los fanques de Taichu también. Sí, la amo. Que le mandamos un beso para los shows que quizás se pueden venir para mitad de año más adelante. Sí, 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 sí. Así que ahí seguramente preparando con todo, preparando mucha manija. ¿Hace cuánto no cantas así en vivo en escenario? No sé, 2018 o 2019. Un montón. Pero un montonazo. Es lo que más quiero. De hecho, encima con las canciones que estoy haciendo ahora, que me tienen muy manija, lo primero que pienso es hacer los shows, ¿entendés? Yo estoy muy manija del RKT también, quiero decírtelo. Yo también. Yo no puedo esperar. ¿Es la próxima? No sé si lo quiero decir. No quiero espolear mucho. Pero puede ser. Pero es por, viste que hace un ratito te decía esto, cómo controla la ansiedad de las canciones que me estoy muriendo porque salgan ya. El RKT es literalmente la que más estoy esperando que salga, ¿entendés? Nada. Pero bueno. ¿Le mandaste algo así? Tipo un elegante, ponele. Como para, como... No le mandé. Debería. No me animé. O sea, lo, lo... ¿Cómo se dice? Lo pensé. Lo pensaste como un momento. Che. Lo pensé. No me dieron los huevos. Pero, los ovarios, mejor dicho. Pero ya, ya, ya le voy a mandar. Lo voy a mandar. Elegante, si estás viendo esto, o alien, vayan a, ¿cómo se dice? Spamearlo. Así me contesta cuando le escribo. No, pero además elegante, que es recopado seguramente que sí. ¿Cómo fue explorar ese género? Vos, fue como, ok, te pusiste como a escuchar a full y ahí poder como ver que... Como poder sacar la onda de la música o te salió como ya de toque... No, yo me junté con un productor que se llama Lauro, que en Instagram es Dime Lauro. O sea, no porque es... Para mí va a ser el próximo B1, literal. Y me dijo, ¿viste? Él es de Uruguay y como que está remetido en todo lo que es la cumbia, el RKT, el trap. Trabajó con muchos artistas que hacen eso. Y yo siempre le digo, como vos proponeme, o sea, lo que se te ocurra, lo hacemos, ¿entendés? Como sin miedo a nada. Y un día que a él le estudió me dijo, tipo, che, ¿no tenés ganas de ser un RKT? Como medio de este estilo. Y fue como, dale, vamos de uno. Lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. Y lo hicimos y nada, me encantó, quedé súper feliz. Qué lindo, qué lindo, qué manija. Encima, para mí yo siento que tus canciones, por ejemplo, la de ROR, vos sos un error, vos sos un error. En el boliche ahí, como que va muy bien, va muy bien. Muero porque me pasó que, claro, pasó todo lo de la pandemia y demás. Por ahí lo que tienes, no tuvo su momento para sonar en los boliches. Claro. Porque se vino el COVID, básicamente. Entonces, nada, me encantaría poder, no sé, estar de repente en un boliche y que suene alguna de las canciones nuevas. Sería increíble. Bueno, y después allá en Italia, llevamos los temas. Claro. Gira por Europa. Sí, una girita por Europa no estaría nada malo. ¿Hay canciones escritas para Paulo o no tantas? Yo le había escrito una, una vez, que esa en realidad fue más un regalo de cumpleaños que algo que pensaba sacar. O sea, es el regalo más lindo que para mí le podés hacer. Que encima para acá la escribí con FMK, con Enzo. Ay, no, no. Lo amo, yo llegué al estudio y con Stani, lo amamos a Enzo, pero todo lo que está bien. Mirá, por acá, Sciuli dice, shows internacionales, porfa. Ojalá, yo. Ya, ya, van a ir para allá. Sí, 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 vamos a tratar de ir a todos los lugares que podamos. Y nada, Encito me ayudó a escribir esa canción. Encito, FMK tiene un alma tan sensible. Mal, eso, es tan sensible. Y a Kaori lo amamos, FMK. No, no, sí, yo también, yo también. De verdad lo amamos. Y toda mi familia lo ama porque lo conocí en el videoclip cuando hicimos nuestra canción juntos. Todos tipo, no puede ser. Yo me imagino, tu mamá lo debe amar. No, no, babosos todos por FMK. O sea, y sí. Ay, es que sí, es tan divino. Mirá, por acá preguntan cuáles son tus influencias más grandes en la música. En este momento, bueno, Nati Peluso creo, sí. Nati, ¿fuiste la teoría de verla? No, me quería matar. Ay, estuvo resarpado, pero ya va a tocar, va a tocar. Estaba con dolor de muela y de verdad me sentía muy mal. Si nunca tuviste dolor de muela, el dolor de muela es el peor de los dolores. Creo que está rankeado como uno de los dolores más fuertes. Yo hace poco tuve por primera vez en mi vida y dije, ahora entiendo a la gente. ¿Viste? El operador se ríe. Porque él también tuvo dolor de muela feo. Bueno, pero es horrible. Sí, es horrible, es horrible. Y yo digo, no puedo creer que justo viene Nati Peluso acá y yo estoy así. No, no podía ir porque sentía que me iba a desmayar. No, no, además si no lo ibas a disfrutar tampoco no. No, pero ella es una gran influencia en mí. La verdad, tengo influencias que son como más de la vieja escuela que de ahora. Obviamente todos los artistas de la escena argentina siempre me siento influenciada por ellos porque yo soy fan de todos y veo constantemente lo que están haciendo, ¿entendés? Entonces como que, además está decir que ellos son parte de esa influencia. Pero digo, como... Además, hay una canción en Guacha de Kea y el Duki. Sí. Suena como Oriana y Dybala. Me sentí muy top cuando él sale esa canción. O sea, yo no pararía de escuchar la canción. No, 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 me sentí pero, viste, como diciendo, ya está mamá, ¿puedo morir en paz? Llegué. Listo, ya llegué. Mamá llegué, mamá llegué. Así me sentí. No, y además Paulo es re fan también de todos, ¿no? O sea, él también me lo imagino chocho. Sí, igual, viste, por ahí Paulo no es tan como de demostrar, ¿viste? Claro. Como emoción. O sea, lo amamos. Paulo es lo más del mundo. Pero yo soy mucho más eufórica, ¿entendés? Yo tipo... Esperá, ¿te lo esperabas? Yo había visto una vez, hace varios años, creo que fue en el 2019, que Duque había subido una historia con esa parte de la canción. Yo de cuando vi eso... Dijiste, no, listo, ya está. Casi me hacía pis encima, ¿entendés? Claro, después no pasó nunca nada y dije, ay, qué garrón. No, no sacaron el tema. Claro, no sacaron, no sacó el tema, hubiese sido épico, no sé qué. Y de repente salió y fue increíble. Es día me mata porque es Oriana Dybala, Mac Miller, Ariana, Rihanna. Claro, y Rihanna y Drake. O sea, chao, ¿viste? Mamá, llegué, es eso. Es esa sensación. Hermoso, hermoso, me encanta. Pará, estábamos hablando de tus influencias, además de la escena argentina, obvio, de Nati. Bueno, Nati Peluso, Doja Cat, creo que está súper como... Hay una chica que también estuve escuchando mucho, que nunca me sale el nombre, por ende lo voy a leer para no confundirme, que se llama Ashniko. No sé si la conocen. Ay, no, no la tengo, pero la voy a buscar. Increíble. ¿Qué se escribe? Porque a mí me gusta cuando traen gente, porque yo después la busco. ¿Qué se escribe tipo con A? A-S-H-I... Así como suena. Con K, doble K, es doble K, Ashniko. Bueno, Justin Bieber, la verdad es que... Ay, sí, viene ahora también. Yo voy a venir, o sea, yo no me importa en qué parte del mundo esté ni qué tenga que hacer, yo a ese concierto voy a ir. Pero él iba a la hace gira, por Europa hasta ese año. Sí, pero yo quiero venir acá, con una amiga, no sé, yo me acuerdo que fui al concierto de su primer disco en River. Pero no al que no se hizo. No, 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 yo fui al que se hizo, al que se hizo, sí. Porque estaba medio cancelado, pobre Shanti, pero bueno, ya vuelve, ya vuelve. Sí, ya solucionó sus temas. Por acá dicen que vayas a cantar a Venezuela. Sí, obvio, me encantaría. Porque ¿cómo viene la agenda? ¿Vas a estar mucho tiempo en Argentina? La verdad... ¿O vas para Venezuela? No, yo ahora, no, mentira, en una semana me vuelvo a Italia, pero yo estoy volviendo cada dos semanas casi acá, así que sí, a donde tenga que estar yo voy, yo no tengo problema. ¿Hace mucho no vas para allá, para Venezuela? Y hace, desde el 2012. Ah, hace bastante. Un montón, sí. Nada, extraño un montón, obviamente, a toda mi familia allá, porque hay algunos que no los veo desde ese entonces. Entonces, pero bueno, por suerte hoy existe en las redes sociales y WhatsApp, todo, y podemos, tratamos de estar conectados lo más posible, la verdad. Además es re lindo, vos lo remostras en tus redes, como también con la distancia, con tus viejos, esto de sacás el tema, la videollamada, ¿cómo se sobrelleva la distancia? ¿Cuesta? ¿Ya un poco te acostumbraste? Me acostumbré, pero nunca dejé de acostar, ¿viste? Cada vez que me despido de mis papás en el aeropuerto, o sea, yo encima soy resensible, siempre, aunque me vaya por dos semanas, me pasó el otro día que mi papá me fue a despedir en el aeropuerto, ¿viste? Yo yendo por seguridad llorando, ¿viste? Y yo tipo en mi casa diciendo, pero boluda, volvés en dos semanas. No, pero igual, es re triste. ¿Entendés? Sí, obvio, porque acá está, la familia es la familia. Sí, es fuerte y mismo me pasa lo mismo cuando me voy de Italia y me despido de mi novia y de mis perros me mata. Claro, porque también es como que con él te entendés en este sentido, porque él también acá tiene su familia y también es como, la vida del futbolista es difícil también en ese sentido, entonces es como que entre los dos ahí se hacen el aguante, eso es lindo. Pero despedirme de mis perros es horrible, porque vos al perro no le podés explicar. Entonces, ellos no entienden, no entienden, mi amor, me voy, pero vuelvo en muy poquito, ¿entendés? Porque encima después es como, el perro te busca y no te encuentra y es como súper triste. No, es muy fuerte, es muy fuerte. Chicos, la rebajoneamos, lloramos, lloramos. Bueno, acá nos preguntan si te copiaría algo con Lali. Obvio. No, Lali, disciplina el otro día en los premios platino, ¿qué? No, 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 la amo. O sea, la piba condujo el evento y después bailó. No, no, es una que toda, literalmente. O sea, la amo, me fascinaría hacer algo con ella, así que nada, cuando quiera Lali. Yo te espero. Es súper lindo porque mucha gente de Latinoamérica, Uruguay, también escriben por acá para que vayas, así que va a ir a todos lados, chicos. A todas partes. Va a ir a todos lados, va a ir a todas partes. Así que Ori, a seguir con todo, a seguir metiéndole. Te queremos prontito en Argentina. Te vas ahora y volvés. Me voy y vuelvo. Va y vuelve. Literalmente, me voy y vuelvo. ¿Qué onda la vida así a aeropuerto? Es mucho, ya también te acostumbrás, es como ir, venir. Me acostumbré, pero te digo la vez pasada, yo soy siempre muy ordenadita. A ver, soy recolgada, pero a la hora del aeropuerto, viste, trato de tener todo, no sé qué, la vez pasada. Me olvidé mi mochila. Si la persona que me choreó la mochila y mi pasaporte me está escuchando, los odio. Chicos, no, devuélvanla, no se hace eso. No, no, ya está, porque ya hice la denuncia, me hice el pasaporte nuevo. O sea, perdí la mochila con mi pasaporte argentino. Decí que tenía otro pasaporte, porque si no, varada. No, pero ¿qué le parecía en el aeropuerto? En el avión. No. En el avión. No me dejaron volver a entrar al avión porque estaba cerrado. Y nada, viste, yo ahí, cuasi ataque de pánico en medio del aeropuerto, sola. Decí que tenía otro pasaporte. Por eso te digo, está muy buena. A mí me encanta viajar en avión. Ay, no, pero sí, es una fiaca si perdés algo en un documento así. Ay, no, no, es horrible. Decí que ahora, viste, que todo pasaporte express. Sí, viste, está todo. Que es un buen dato. Para que lo tengan la gente, si algún día pierden el pasaporte, lo pueden hacer ahí mismo. Pero bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. Pero sí, es una fiaca, no. La persona que le robó la mochila a Ori, te odio. Le decíamos algo feo. Te odio. De última me hubieses devuelto el pasaporte. ¿Qué vas a hacer con eso, entendés? El pasaporte. Pero bueno, ya está, ya está. Ahí va. Pero bueno, ya todo se recuperó. Se recuperó. Ya todo está bien. Así que ahora te vas de vuelta para Italia, pero después volvés en dos semanitas más. Sí, sí, sí. Ahí va, excelente. Porque se quiebran los perros, se quiebran los novios. Así que está muy bien. Exacto. Está muy bien. Ahí va. Ori, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y muchas gracias a toda la gente que se sumó a través de nuestro canal de Twitch. Por acá nos escriben. Les mandamos un beso enorme a todos. Así que un placer que estés acá. Y cuando quieras, sos más que bienvenida. Cuando se venga SRKT, nos vamos a bailar. Sí, pero obvio. Gracias a ustedes por recibirme acá. Ojalá que puedas venir mil veces más y presentar todas las canciones. Gracias a los oyentes y a la gente de Twitch. Y bueno, nada, vayan a disfrutar 3.25. Ahí va, con toda. Gracias, Ori. Gracias. Ahí va, beso grande a toda la gente allá. Les saludamos. Ahí va. Like. Like.